Pausa activa, ya que hemos pasado todo el día sentados. Mi nombre es Vicente González, indígena, cenuz de esta región. Podemos colocarnos de pie. Pertenezco a la hernia Chantacas de Tuchín. Bueno, mi presentación. Compañeros, colabóreme. Podemos colocarnos de pie y hacer una pausa activa. Es una presentación que yo he venido haciendo desde hace cuatro años. Vamos a ejercitar todos nuestros miembros que han estado sentados. ¿Cómo vestían nuestros ancestros indígenas cuando llegó el español? Todos los miembros, los miembros. A quitarle toda su cultura. Entonces yo hago esta representación para que los jóvenes de esta región se den cuenta. Vamos a hacer el paso de la colita para darle circulación a nuestra parte trasera. ¿Sabe qué? La del perrito. Era una etnia. Ahí en sus puestos hablamos. Que eran grandes agricultores. Que mueve la cola. Era la despensa del mundo. Porque era la despensa del mundo. Porque cuando llegó el español aquí, lo obligaban a darle, a llenar los tres barcos de alimento, de comida. Y llevarlos hacia el otro lado del mar. Círculos. Aquí. Una pequeña flexión. Repartían alimento a todas las ciudades que ya estaban fundadas. Como Santa Marta, Cartagena, Bogotá. La etnia sanú era la más rica de la comarca de Sudamérica. Llevamos nuestros brazos hasta arriba, en puntitas. El mejor oro del mundo sigue siendo el mejor oro del mundo, más apetecido por los europeos. Es tanto así que en Europa conoce más de la etnia sanú que aquí en Colombia. Aquí las instituciones escolares no dicen quiénes somos los senúes, sino quiénes son los otros indígenas de allá de aquella otra parte. Dique tiene un trabajo discográfico. Hábleme del Lidio Sinuano, que es un trabajo discográfico del maestro Máximo Jiménez, que en paz descansa. Bueno, yo escogí este disco, lo escogimos porque lo escogió Olián Puche, que fue el que hizo el video. Alcancemos las estrellitas y un brindito para terminar. Una presentación a nuestra etnia sanú. ¡Un grito! Buenas tardes. Nuestro nombre es Yago. Vamos a estar interpretando dos canciones. La primera canción que va por título Hasta la raíz. Viene lo que es el video del Lidio Sinuano. Muchas gracias. Espíritu del agua, espíritu ron. 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 Tengo que abrirte, mi corazón. Tengo que abrirte, mi corazón. Espíritu del agua, espíritu ron. Espíritu del agua, espíritu ron. Envuelverá con la atarraya y agarrarla, con la atarraya y puñarle los ojos, con la atarraya pa' que me guida, donde yo vaya pa' que nunca más te olvide de mí, pa' que yo no tenga más de sufrir.